Estos son los 11 titulares de MX. La selección mexicana ya está en Arizona y continuará ahí su preparación para el clásico amistoso ante Estados Unidos de este miércoles. Efraín Albrecht ya está con la selección mexicana y agradeció la oportunidad que le da Diego Coca. Estoy muy feliz por estar aquí. Agradecido con todos y con el cuerpo técnico por considerarme y a darlo todo. Me siento muy feliz. Es el partido más importante y hay que ganarlo, dijo el del Galaxy. De acuerdo a David Medrano, será el 22 de mayo en la Asamblea de Dueños cuando se elija al nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ese mismo día se deberá votar por los cambios propuestos a la Liga MX como la eliminación del repechaje. Oribe Peralta explicó que si no hay más delanteros mexicanos es por la cantidad de extranjeros en la Liga. A mí me parece que en México tenemos calidad suficiente. El tema es que esos espacios en los clubes siempre están ocupados por extranjeros. Pues resiliencia para poder aguantar tanto tiempo, esa perseverancia de estar batallando y batallando hasta que aparezca la oportunidad. El Hermoso también explicó que es momento de darle oportunidades a los jóvenes en selección. Y tienes jugadores como Henry, que ya tiene arriba de los 30, Chicharro que también tiene arriba de los 30. Me parece que son jugadores que te pueden rendir todavía un poco más, sobre todo por la experiencia que tienen. Pero también que se les debería dar la oportunidad a los jóvenes, que se les debería dar la oportunidad a esos que pueden hacer más, que pueden llegar muy bien al Mundial. Record asegura que Diego Coca ya le pidió a la Federación Mexicana buscar a Julián Quiñones para proponerle naturalizarse. De momento el colombiano no ha comenzado su trámite y no será una posibilidad a corto plazo, aunque Coca lo quiere para el Mundial, de acuerdo con esta información. El Turco Mohamed negó que pueda decirse que es americanista previo al Clásico capitalino. Yo no creo que me identifiquen con América, si me identifiquen con Monterrey seguramente sí, pero con América no. Ahí trabajé un año, soy entrenador y las cosas se dieron, pero fui efímero como futbolista. Fueron dos partidos y como entrenador fue un año. Es una experiencia imborrable para mí, pero ahora estoy acá representando estos colores con mucho orgullo. Dijo a Récord. Después del importante triunfo del Mallorca, Javier Aguirre pide calma a su equipo. No me quito ningún peso de encima porque no hemos hecho nada aún. Quedan nueve partidos. Matemáticamente no te va a alcanzar con 37 puntos. Por lo tanto, la presión y el peso siguen en la espalda hasta que no sea matemáticamente posible quedarnos en la primera división un año más. Seguiremos insistiendo y sufriendo. Edson Álvarez explotó contra el arbitraje en los Países Bajos, pues no podrá jugar el Clásico por acumulación de tarjetas. Estaba muy enojado, es una falta normal. En mi opinión esa no es tarjeta amarilla. También porque fue solamente mi primera infracción. Debido a una mala decisión, ahora me pierdo un partido importante. Explicó el Machín. Arrancan los juegos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League y el Napoli Derivignosano recibe al Milan con desventaja de 1 por 0. Este juego se disputa a la 1 de la tarde y se espera que el Chucky sea titular. Hoy inicia la última jornada de la Liga de Expansión. A las 5.5 Alebrijes recibe a Pumas Tabasco. A las 7.5 Venados se enfrenta al Cancún FC. Y a las 9 también con 5 minutos Cimarrones choca contra el Atlético Morelia. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a CraxMX. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!